Estamos en la primera carta de Pedro, vamos a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 12, hay cosas muy buenas, muy interesantes y hay que agregar un elemento más que la semana pasada no mencionamos, pero es que es muy importante, vamos a leer, yo creo, yo lo leo si gustan, del versículo 1 de Pedro 1, del 1 al 12, dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para los otros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinar a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu, santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los temas de la carta de Pedro hay que tomarlos en cuenta, las palabras que son repetidas o mencionadas varias veces es uno de los elementos que como parte de un estudio bíblico tenemos que recordar. Habíamos hablado de la importancia de conocer quién es el escritor de una carta o de un libro, quiénes son los destinatarios y en este caso las palabras clave o las frases clave, los conceptos. Unas cosas que Pedro repite son estas, la venida de Jesucristo. Pedro tiene muy en mente, por lo menos siete veces menciona la venida de Jesucristo en esta carta. Tiene muy en mente, a pesar de que han pasado más de 30 años desde que ellos vieron o fueron testigos de la partida del Señor Jesucristo y de los ángeles que dijeron, así como lo vieron partir, así va a regresar. Han pasado 30 años y aún Pedro tiene la esperanza y claro en su mente que esa venida es evidente, lo menciona la venida de Cristo. También Pedro menciona la palabra obediencia varias veces. Habla repetidamente acerca de la salvación. Piensen ustedes que somos un pueblo, somos una familia, todos los cristianos vivos alrededor del mundo, somos personas que esperamos una redención, somos personas que estamos esperando alcanzar una salvación y Pedro lo menciona, la salvación que vendrá, o que estamos esperando salvación. También habla de ser peregrinos, como personas que no estamos con nuestra mente, nuestros recursos o nuestro enfoque pensando que estamos en un lugar permanente, sino somos peregrinos, estamos de paso, estamos temporalmente en este lugar. Esas palabras, esa forma de expresarse de Pedro cambia o debe cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. Saber que estamos esperando salvación y saber que somos peregrinos. No te acomodes mucho en este lugar, no nos acomodemos mucho en este lugar, somos personas que estamos en espera de un rescate. También Pedro menciona la palabra gracia, menciona a la iglesia como destinataria de gracia. Ahora vamos a mencionar al final una gracia que estaba destinada a la iglesia. También habla de Cristo, por supuesto. Pedro tiene lo que podríamos decir la doctrina de Cristo, la cristología de Pedro. También es algo particular, menciona frases que Pablo no menciona. Se refiere a Cristo como Redentor. Menciona el Espíritu de Cristo, que es una frase también que otros no mencionan más que Pedro. Pero es una persona que conoció de primera mano a Jesucristo, pasó con él. Es una persona muy cercana al Señor Jesucristo y una palabra también de la doctrina acerca de Jesús particular. También menciona la palabra, fuimos elegidos. Menciona los conceptos de aflicción y tribulación. Entonces, con todo esto en mente, habíamos iniciado la semana pasada con tres cosas que se nos han dado por gracia, que hablan acerca de nuestra posición en Cristo y nuestra condición en Cristo y nuestra condición en este mundo. Son consejeros de cómo hablo, guardando otras palabras. Tienen su derivación y sustento en un atributo de Dios. Los hermanos en el libro de Coria, uno de los asuntos es saber los atributos de Dios. Los atributos comunicables son los que Dios compartió con un hermano. Los atributos incomunicables son los que Dios guarda para sí, como la santidad, la eternidad, que no comparte con el hombre. Hay cosas que sí comparten como persona, pero otras que son solamente para él. Y esto da pie también al tema de la Trinidad. La Trinidad, los tres comparten los atributos incomunicables. Tanto Dios el Padre como Dios el Espíritu Santo, aunque la Trinidad no aparece en la Biblia, pero a los tres se les dan los atributos incomunicables, que solamente son de Dios. Y por eso llegamos a la conclusión de la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Entonces, somos elegidos y el atributo que deriva o que sostiene esa gracia que se nos da de la elección, cuál es, cuál es el atributo de Dios que deriva en la elección. Ahí está en el texto, lo acabamos de leer. En el versículo 2. No, bueno, es parecido. Dice la presencia. Natalia dice que la semana pasada es la primera vez que escuché esa palabra. ¿Qué es lo que habías entendido al principio? No, pensé que no fue que decía presencia. Pero pensaba que debía ir presencia, pero ya aprendió que es presencia, que es un conocimiento previo. Esto cambia mucho. Les digo que la Biblia, si bien tiene que ser interpretada, pero la Biblia tenemos que partir de la sencillez de las Escrituras. La sencillez de las Escrituras. Dios que sabe todas las cosas y sabe de antemano las cosas que van a suceder, entonces elige, elige en su presencia, hace una elección. No porque unos sean mejores que otros, decían tú sí, tú no, que aún así no tendríamos nadie que reclamarle a Dios porque Él es soberano. Pero Dios no lo hace descartando a unos y eligiendo a los demás o eligiendo a unos, sino el conocimiento de la salvación y de la fe que va a haber en los corazones. Entonces Dios elige a los creyentes o elige a la iglesia para un propósito. Entonces eso les digo que ha sido tema de debate y de desacuerdo entre diferentes corrientes en la historia de la iglesia. Cristiana, y no lo vamos a solucionar hoy ni mañana, pero la Biblia es clara respecto a eso. Dios tiene un conocimiento previo y entonces nos elige para salvación. Después somos renacidos por la obra de Jesucristo, nacemos de nuevo a la familia de Dios, y cuál es el atributo de Dios que sustenta y deriva el nuevo nacimiento, según el texto. Es el versículo 3. Somos renacidos por la, no, según su, su grande misericordia. Y eso es la doctrina de la salvación, concuerda con la enseñanza que Pablo hace, por ejemplo en Efesios 2, por su gran misericordia, nos salvó por fe y por gracia. Y entonces el libro, respecto a la teología o la doctrina de la salvación, es congruente o es similar a la de Pablo. Por la gran misericordia de Dios, que es un atributo de él, entonces envía a su Hijo Jesucristo por amor, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Y entonces somos renacidos por la misericordia de Dios. Y el tercer atributo, o la tercera gracia que se nos da, cuando somos creyentes, es que somos guardados. Dios, en el proceso de esperar la redención, mientras estamos en esta tierra como peregrinos, dando la salvación, dice que somos guardados. Es parte de nuestra posición, o de nuestra condición también. Somos guardados. ¿Cuál es el atributo de Dios con el cual somos guardados? Dios, está en el versículo 5. Por el poder de Dios. Satanás no nos toca. En la tentación, él nos da la salida. En las tribulaciones, él nos da el sustento. Él nos da el conocimiento de él mismo, para que confiemos en él. Entonces, en este peregrinar de aflicciones, de conflictos y de cosas terrenales, donde el cuerpo mora, donde la carne muere, somos guardados. Y cuando conocemos el poder, entonces podemos confiar que él nos guarda. Él es nuestro buen pastor, él nos cuida. Entonces, somos elegidos, nacidos y guardados esperando la salvación. Les recuerdo que entonces, es para alcanzar salvación, y una reflexión aquí es de que, como estamos esperando salvación, no nos acomodemos demasiado en este mundo, porque somos peregrinos, somos pasajeros. Estaba pensando en alguna ilustración o cómo ilustrar este punto, pero imagínense, no sé, el accidente o el incidente del Titanic o alguna cuestión de ese tipo. Un accidente, hay unos que chocan en un avión y están perdidos en una isla. La idea es de que esperas salvación, esperas que alguien te rescate. El error sería ser como Robinson Crusoe y acomodarnos en nuestra casa en la isla perdida. ¿Se me explico? Hacer nuestra casa y nuestra mansión, porque sabe que nadie nos va a rescatar. En ese caso, cuando sabes que nadie te va a rescatar. Pero sabes, cuando estás esperando redención, estás esperando salvación, ese lugar es temporal. Entonces, esta vida que estamos viviendo aquí, mientras somos guardados por el poder de Dios, estamos a la espera de salvación. Entonces, piensen en eso. No nos acomodemos demasiado en este lugar. Vamos a continuar. La siguiente idea del versículo 6 al 8 está encerrada en la misma palabra. Toda la idea del versículo 6, 7 y 8 inicia con la palabra alegría o alegría y cierra con la palabra alegría. ¿En qué está encerrada o qué encierra las palabras alegría? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y está hablando de la gracia que hemos recibido de Dios. Nos alegramos que por la misericordia de Dios somos elegidos, o con la ciencia somos elegidos, por la misericordia somos elegidos, y por el poder de Dios guardados. Entonces, eso debe provocar alegría en nuestro corazón, gozo, y en eso nos alegramos. Y el paréntesis, o en lo que encierra la alegría es, aunque, estando alegres y siendo guardados por el poder de Dios, tenemos que pasar tiempos de tribulación o de aflicción. Dice, esos tiempos son cortos, por cortos tiempos somos puestos en aflicción o en pruebas. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra, donde se ha manifestado Jesucristo, ahí está la venida de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El andar del creyente, o el error que puede cometer el cliente, es andar por la vista. Porque si andamos por vista, no vemos esperanza, si andamos por vista, no vemos a Jesucristo, y perdemos visión de lo que está sucediendo. Pero el creyente, cuando es guardado en el poder de Dios, y andamos en fe, conociendo a Dios, le creemos, creemos lo que la Biblia expresa respecto a él y lo que él ha hecho, entonces, nuestra vista no está en las cosas temporales y materiales, sino está en la esperanza por venir, el rescate, y está en la persona de Jesucristo, nuestro sustentador. Y en eso hay gran alegría. Pablo dice, te alegras, o Pedro, perdón, estás alegre por la gracia que has recibido, porque estás guardado, y estás alegre porque Jesucristo viene pronto, no lo hayas visto. Y es como una... ¿Se acuerdan cuando Tomás, que no cree? ¿Sí? La primera vez que Jesucristo resucitado entra donde estaban los apóstoles, o los discípulos, los apóstoles, y Tomás no estaba. Cuando llega Tomás le dicen, de la que te perdiste, aquí estuvo el Señor Jesucristo resucitado, y dicen, no, no les creo. Bueno, ahí, ahí podría haber entrado la... ¿cómo se llama? La ciencia, o no. No se podía repetir. Pues ya te lo perdiste, no crees, no hay hecho científico que lo corrobore, está nuestro testimonio. Pero Jesucristo tiene tanta misericordia de Tomás, que una semana después se vuelve a aparecer, y se aparece en medio del cuarto, y no manda saludos a todos, ¿no? O no me acuerdo si saluda o no, pero... No se dirige a los discípulos, sino se dirige exclusivamente. Parece que esa segunda visita, es como un acto de misericordia para conquistar. Y le dice a Tomás, este... Bienaventurado eres si no ves y crees. Pues esa bienaventuranza parece que Pedro la está retomando, porque Pedro si anduvo con él, lo vio, lo conoció, platicó con él, durmió cerca de él, lo vio haciendo milagros, lo vio partir el pan, lo escuchó predicar, lo vio resucitado, lo vio de cerca en la crucifixión, lo trató de defender, lo vio resucitado. Tiene muchos elementos para creer. Y entonces Pedro, decíamos, en esa segunda generación a la que le está escribiendo, ya la primera generación del libro de Hechos, apóstoles, discípulos, o primeros discípulos, ya están envejeciendo y muriendo, y ahora es una segunda generación o tercera de creyentes, que empiezan a recibir estas cartas, esta carta, dice, ustedes son bienaventurados, me alegro mucho por ustedes, son bienaventurados, porque ustedes no conocieron a Jesucristo, no lo escucharon, no lo vieron, ni muerto, ni resucitado, y creen en Él, pues son grandemente bienaventurados. Entonces Pedro, habla acerca de alegría, por la gracia que hemos recibido, habla acerca de alegría, porque hemos creído sin ver, y en medio de esas alegrías, están los tiempos de tribulación. Poco tiempo, hemos de ser afligidos por pruebas, pero esas aflicciones, cuando pasas por aflicción, quizá piensa en tres cosas, cuando pasas por aflicciones, piensa en tres cosas, la primera, es de que una crisis, o toda aflicción, es temporal, es temporal. Ya les platico un poquito, acerca de las aflicciones, que hemos tenido, y más, menos nosotros, pero más Milda, en su propio cuerpo, nosotros como familia, son pasajeras, esperamos que, pase el periodo de prueba, que podamos seguir caminando en fe, y vamos a lo que sigue, las tribulaciones son pasajeras, también escuchamos el testimonio, de una familia, que en algún tiempo de crisis, no hay para comer, nos llaman por el paro de la hipoteca, y gracias a Dios, por su misericordia, porque tiempos de crisis, son pasajeros, quizá, son varios a lo largo de la vida, diferentes tipos, pero Dios no está en rescatarnos, Dios no está en rescatarnos, la primera cosa, entonces, con las acciones, es de que son pasajeras, Dios rescata, y lo puedes conocer mejor, esa es la segunda cosa, que en medio de las aflicciones, Dios te está mostrando, algo de él mismo, en las aflicciones, Dios te está mostrando, algo de él mismo, que no conocías, y número tres, que tu fe crece, no sé si llamarle, que crece para arriba, o que crecen raíces, pero tu fe está más fortalecida, que incluso puedes decir, pues venga la siguiente, ya estoy listo para la siguiente, porque ya conozco a mi Dios, ya conozco mejor a Dios, ya conozco más a Dios, y sé que él lo ha hecho una vez, y no son excepciones, las veces que Dios lo rescata, si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez, y lo puede hacer otra vez, no es como la lotería, que de la segunda vez, y las probabilidades, para que vuelva a suceder, ya lanzó, lo sacó la lotería, las probabilidades son muy poquitas, sacársela dos veces, o tres veces, son mucho menos, así no es, le estábamos platicando esta semana, Manuel, ¿se escucharon? que el gobernador de Veracruz, se sacó la lotería tres veces, cuando era gobernador, comentábamos en estos días, ya Dios nos ha sacado, como familia, de muchos momentos de aflicción, les compartimos, y aquí es entre familia, con familia, les compartimos esta bendición, que es, tenemos un cajón, ahí en la sala, le guardamos el dinero, para el superpueso, para las cosas de la casa, si hay, pues, lo que rescataron, ganaron, lo que tengamos, ahí apartamos, el super, en estos meses, que Mirna ha estado, enferma, Renata ha sido la encargada, de administrarlo, si, hace el super, o llama al super, para que venga, entonces ahí ya, pues me gasté tanto, y ahí lo pone, y la quita, y la gana, entonces uno de estos días, este, fue al super, se acabó el dinero, dice Renata, ya no hay dinero en el cajón, y yo, búscale bien, porque, ya no hay más, búscale bien, entonces, ya le, buscamos, no, ya no hay, entonces, al día siguiente, este, Renata dice, ya no hay para comer mañana, ella tiene sus días, bien planeados, para la comida, y dice, hoy es la última, ya mañana, ya no hay comida, es la última cena, este, y entonces, no sé qué, dice, y me dice, oye, tú estás muy contento, este, entonces, no es que esté contento, pues, podría ser un momento, de aflicción, y qué, vamos a ir mañana, y ponernos a llorar, o, o, o hacer algo, saco Renata, para que toque el violín, y, damos algunas monedas, por lo menos, hay algo que hacer, este, el coche, lo estábamos vendiendo, gracias a Dios, que ya, ya se está vendiendo, ya, ya se vendió, pues, pero ese día, este, si comparto esto, o no, si, verdad, para hablar por Minda, no, no es por Minda, sino, más bien, la provisión de Dios, porque, y ese andaban de viaje, este, y fueron de visita, a la iglesia, en Virginia, y los hermanos de Virginia, han estado, muy al pendiente de nosotros, nos han preguntado, cómo, qué podemos ayudarles, por ustedes, muchos hermanos, y eso ha sido una bendición, de ver cómo, Dios, a través de su cuerpo, de la iglesia, en diferentes lugares, este, los ha usado, para alentarnos, y que la aflicción, sea, sea menor, y para ayudarnos, no, vernos, amor y misericordia, entonces, eh, esa semana, Paco estaba de viaje, fuera de México, y no me acuerdo, si me llamó, un lunes, o martes, me dijo, oye, este, de la iglesia de Virginia, te mandaron, una ofrenda, ojo, entre varias familias, algo me dieron, pues, este, cómo le hacemos, me esperas, pero fue ese mismo día, que Renata dijo, ya no tenemos dinero, o sea, mañana ya no hay dinero, y entonces, Paco me dice, que este, me esperas, o te lo mando, como sea, como veas, pues, mejor te lo mando, a través de otro cuento, y lo mando, lo cambio, y lo mando, está bien, muchas gracias, y dice, sabes, ahorita puedo, porque ahorita estoy en el aeropuerto, estoy en un revuelo, se retrasó, y dice, no puedo hacerlo, pues, y ese mismo día, que se nos había acabado, la provisión, o, en términos del pueblo de Israel, el mandado, ese día ya no había, trajo la provisión, para los siguientes días, y justamente en esos días, íbamos a tener otra resonancia, otra consulta, y el doctor con alegría, diciendo, pues, tomate esto, y tomate esto, y comprate esto, porque cada farmacia era, 500 de este, y 500 del otro, o sea, no es sencillo ese tipo de cosas, pero, el punto es este, que, cuando, Dios nos permite pasar por aflicciones, y por momentos difíciles, o de crisis, la solución no está en nosotros, sino está en él, siempre está en él, y siempre está en él, el rescate, y la aflicción, la aflicción, entonces, con años de ver a Dios, trabajando, teniendo misericordia, que no, nada nos falta, que nos provee trabajo, provee salud, casi es, pues, estoy listo por a lo que sigue, y también, a muchos hermanos, que nos han, eh, ido a ayudar a la casa, que nos han llevado comida, realmente Dios, ha muestrado su misericordia, entonces, no es exclusivo para nosotros, eso es, es parte del, que Dios nos guarda con su poder, es algo que Dios, con sus hijos, con su iglesia, quien quiera que sea, porque son, elegidos, renacidos, y guardados, bueno, se me va el tiempo, pero, esa es la alegría, que Pedro menciona, y en medio de la tribulación, Paco me estaba diciendo también, de, un elemento que, que yo estaba, pasando por alto, les había dicho acerca de la persecución, verdad, que, que habían sufrido los primeros cristianos, en el libro de los hechos, eh, por los, el Sanedrín, los pariseos, que empezaron a perseguir, luego, que Pablo mismo fue, el brazo, eh, que perseguía a los cristianos, apoyado por los fariseos, persiguió a los cristianos, es la persecución que están sufriendo, estos creyentes, Pablo, Pedro, les escribe en la carta, es otro tipo de persecución, es otra persecución, esta persecución, digamos, que, del Sanedrín, hacia los creyentes de Jerusalén, eh, no es esta, este es un grado mayor, o un, un grado mucho mayor, es, el mismo emperador, Nerón, de Roma, persiguiendo, a los cristianos, y, y teniendo, una, una guerra, y una resistencia, por parte de los judíos, en Jerusalén, se los voy a platicar, rápidamente, no soy historiador, a lo mejor, luego, también, tenemos, algo respecto a eso, porque, en el capítulo 4, menciona, acerca de las autoridades, y ahí podemos repetir, todas estas cosas que pasan, Pedro, escribe esta carta, de primera de Pedro, en el año 64, si, en el año 64, Pedro escribe, y le dice, a los dispersados, que están allá en el Asia, lo que ahora es Turquía, en ese mismo año, que, que Pedro escribe la carta, el despiadado, Nerón, es el emperador, de Roma, Nerón era conocido, por ser, sanguinario, ególatra, despiadado, y él llegó al poder, asesinando, bueno, asesinó a su madre, asesinó a sus dos esposas, asesinó a su cuñado, han escuchado hablar de Seneca, Seneca, necesito leer más de Seneca, pero era, era maestro de Nerón, también mató a su maestro, Seneca, Tácito, que es un historiador, con la historia acerca del Nerón, y las terribles cosas que él ha hecho, y entonces, parece que, el imperio romano, no distinguía bien la diferencia, entre judíos y cristianos, no, la persecución, en Jerusalén, se habían, armado revueltas, de varios grupos, ya grupos grandes, se acuerdan que en el libro de los hechos, Gamaliel dice, miren, fariseos, recuerdan, a esta persona, que se armó en armas, o se levantó en armas, buscando una rebelión, murió, y la tranquilizó, y luego surgió aquel, que con 400 hombres, se levantó, murió, y se tranquilizó, y dice, este ejemplo, si esto es de Dios, no lo pueden parar, si es de los hombres, se va a acabar, pero, las revueltas continuaron, a las personas, que tomaron, para levantar a los judíos, en contra de Roma, se levantaron, y por ahí del año, ya, había, habido intento romano, para, para ir a Jerusalén, se llamaba, acabar con esas revueltas, de los judíos, bueno, no quiero pasar tiempo, porque se me acaba, luego, luego nos extendemos, pero, las revueltas, se habían extremido, tanto, que, cuando Nerón, es destituido, por el Senado, y luego huye, sube, al poder, en, como emperador, un hombre llamado, recuérdeme, se me fue el nombre, ¿cuánto les digo? Valde, ay, aquí lo tenía, todo, Vespeciano, 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 pero, es muy interesante, porque, Vespeciano, había sido gobernador, de Judea, que es donde está Jerusalén, y él conocía, muy bien esa región, y, las revueltas, que había habido, en contra del Imperio Romano, Vespeciano, Vespeciano, cuando murió, o cuando huyó, Nerón, Vespeciano, fue ascendido, a emperador, era el nuevo emperador, y, entonces, él, asigna, o designa, a su hijo, Tito, para que, ok, tu primera asignación, es ir, y acabar, con esa revuelta, en Jerusalén, ya, no voy a, no voy a, aguantar más, esta revuelta, entonces, Tito, va con 60 mil hombres, con ingenieros, este, porque había mucho terreno, que tenían que emparejar, y cosas técnicas, para atacar con armas, y van, y hacen una masacre, en Jerusalén, estuvo cinco días, en cinco meses, en sitio, la ciudad de Jerusalén, hasta que la destruyeron, hay muchas, historias, han escuchado de este hombre, Josefo, Flavio Josefo, también tiene su propia historia, pero es un judío, que primero fue fariseo, se salió de los fariseos, vivía luego en Jerusalén, se unió a una de las revueltas, se le asignó una guerrilla, para combatir contra los romanos, pero luego fue aprendido, este, se lo llevaron con Vespeciano, pero luego Vespeciano, vio cualidades en él, porque le dijo, Josefo, le dijo a Vespeciano, tú vas a ser el próximo emperador, cuando esto sucedió, se ganó la gracia de Vespeciano, y luego Vespeciano, lo tomó casi como un hijo, no como un hijo, pero como un, lo protegió pues, y luego Josefo, acompañó a Tito, en esa batalla, contra Jerusalén, ya del lado de los romanos, no del lado de los judíos, es muy interesante, y Josefo, escribe todas estas historias, en estos libros, la guerra de los judíos, él especifica, que todas las masacres, que se cometieron, de la gente que vagaba, por las calles, heridas, como muertas, una señora, que mató a su hijo, lo asó, lo comió, y lo ofreció también, de comida, es una matanza espantosa, toma Jerusalén, Tito, seis años después, de que Pedro, escribe esta carta, en el año 70, ya había revueltas, ya Roma estaba muy inquieta, ya estaba, latente el problema, de los judíos, la persecución, con los cristianos, porque los cristianos, se negaban a reconocer, al emperador, como un dios, y en ese contexto, Pedro, les escribe, a los cristianos, ¿me ven? O sea, a los cristianos dispersos, les dice, alegrense, alegrense, porque ustedes, son peregrinos aquí, el rescate, está por venir, alegrense, por la posesión, que tienen en Jesucristo, lo que son en él, y porque ustedes, aunque no le conocieron, confían en él, creen en él, y es como que Pedro, está en otro, en otro canal, como si Pedro, estuviera en otro mundo, ¿verdad? Ahora que estamos, con cosas de la política, las elecciones, y la corrupción, y todas esas cosas, los creyentes, parece que nos metemos, en la pelea de la política, por rescatar este mundo, imagínense a Pedro, siendo Nerón, emperador, escribiéndole a los cristianos, que tuviéramos un testimonio, de Pedro, escribiéndole a los cristianos, y ese perverso Nerón, este, es hijo de tal, y ustedes cristianos, no se dejen, peleen por sus derechos, únanse a algún grupo, de rebelión, de libertad, de justicia, ¿si me explico? Pero, todo lo que vemos, de Pedro, y de Pablo, escribiendo a los creyentes, en ese sentido, respecto a la autoridad, es como que están, en otro canal, ¿por qué? Porque ellos, están fielmente creyendo, que somos ciudadanos del cielo, que nuestro rescate, está por venir, que somos peregrinos, y la mente del creyente, tiene que estar, en ese otro canal, en ese otro canal, bueno, se me acaba el tiempo, ya se me acabó, les voy a pasar, una liga muy interesante, respecto a, a la historia, de la toma de Jerusalén, pero tu fe, está siendo probada, tu fe, tiene más valor, que el oro mismo, el oro es terrenal, es pasajero, tu fe, tiene más valor, que los bienes materiales, tu fe, tiene más valor, que lo más apreciado, del hombre, la fe, es lo que puede agradar a Dios, la fe, es lo que agrada a Dios, la fe, en medio de la aflicción, te pone, en la perspectiva, correcta de la vida, la fe, te pone, en la perspectiva, correcta de la vida, cuando nos damos cuenta, de la inminente, venida de Jesucristo, es como, cuando las cosas, cambian de valor, de un momento a otro, de un instante a otro, cuando estamos, por ejemplo, apurados, llevando a los niños, a la escuela, son cinco para las ocho, y vamos en el coche, a toda velocidad, lo importante, es llevar a los niños, a la escuela, eso, es invaluable, nos pasamos el alto, nos pasamos los topes, volando, rebasamos, porque queremos llevar a las ocho, pero de pronto, si tenemos un choque, en ese momento, el valor, de llevar a los niños, a las ocho, cambia completamente, ahora el valor es, saliste lastimado, te golpeaste en la cabeza, si me explico, si, cambia el valor, cuando nos damos cuenta, o nuestra perspectiva, está puesta, en el rescate, en la venida de Jesucristo, nuestra perspectiva, del valor de las cosas, cambia completamente, y esa es la razón, esa es la razón, por la que miles, y cientos, o cientos y miles, de creyentes, alrededor de todo el mundo, en muchas ocasiones, dejan sus casas, dejan sus trabajos, se van de misioneros, al otro lado del mundo, donde, no hay agua potable, no hay una casa bonita, no hay un piso, de mármol, porque la perspectiva, de las cosas eternas, les ha cambiado, les ha transformado, la fe pone, en la perspectiva correcta, de la vida, la fe, te pone, en el fundamento correcto, que es la roca, y nuestra fe, en la roca, es incomodible, y la fe, te da descanso, y paz, o da descanso, y paz, al alma afligida, vamos a terminar, aquí esta sección, y continuamos, la próxima semana, vamos a orar, Señor, permite que, tu palabra, sea, como una espada, que realmente, pues penetre, en lo más profundo, que separe, disierna, elimine, incredulidades, y elimine, miradas, en lo terrenal, cambia nuestra perspectiva, de las cosas, de las cosas por venir, y si, que nuestro andar, mientras somos guardados, con tu poder, en esta tierra, en este andar, en esta ciudad, de una manera, sabia, santa, como también, Pedro lo enseña, aprovechando bien el tiempo, usando nuestros talentos, nuestros dones, para tu gloria, andando en fe, expresando la verdad, te pedimos, que todo esto, tú nos sigas dando, comisiones fuertes, de, lo que está por venir, Señor, que es tu venida, en mi mente, oramos, por todos los que están, en la aflicción, por todos los que están, en alguna crisis, pues que, eh, tienen una fe, no firme, Señor, para que también, tú uses, a la iglesia, que es tu cuerpo, para, aliviar, para alentar, para fortalecer, en estos momentos, en estos tiempos, en el nombre de Jesucristo, oramos, amén, gracias, gracias, y, gracias, gracias, Gracias.